cordial saludo para todos toditos todos siempre siguiéndome en mis redes sociales y en mi canal de youtube colombian mundial nueva zelanda y australia esperará a colombia una selección más matriculada para el 2023 en el mundial de mayores de el fútbol femenino y los olímpicos en parís esperan a colombia o sea que se ha hecho hasta ahora prácticamente los objetivos cumplidos se soñará con el título pero ya es otro análisis y ya es otro cantar porque colombia le gana 1 por 0 a la guerrilla argentina en el contexto de juego colombia empezó timorata y las argentinas empezaron con un bloque bien interesante y presionando buscando el juego desde el vamos inclusive ya los que a los tres minutos tenían dos ocasiones de gol una de ellas de la chica vanini porque es que la monita rodríguez juega muy bien y arrastra todo mundo tiene gambeta tiene fuerza tiene potencia y ellos tenían una columna vertebral la arquera correa que es buena con barroso que está comprometida en el gol brown falfán la mona rodríguez que reitero es muy metida en el juego la chica un segundo y vanini pero colombia cuando activa esas cuatro ofensivas cuando activa esas cuatro ofensivas y las cuatro ofensivas todo mundo sabe cuáles son leici santos espectacular catalina urme ni hablar linda caicedo que tiene comentario aparte ahora y mayra ramírez que es para mí una delantera letal mortífera y se va activando colombia rotación dinámica de juego empieza a velocidad ese temor que estaba inicialmente enfrentar a las argentinas porque hacía 12 años no le ganamos a la selección argentina de mayores y entonces empezó a abrirse camino cuando hay un pase exquisito lindo para linda caicedo y la salva la golera correa y al minuto de 36 43 segundos al minuto de 36 segundos nuevamente leici santos pase a mayra gambeta viene gambeta va esa fortaleza maquio a la defensa a la barrosa a la braunas casi las manda a cúcuta y remató de pierde izquierda del travesaño le dijo no pero llegaba a colombia con esa propiedad dos ocasiones de gol muy claritas aunque ya estuvieron reitero dos en iniciando el juego hay amarilla para estabile y para chávez también y así se va a el camarín el partido cero por cero diríamos que parejo aunque reaccionó muy bien colombia en los últimos minutos en la segunda parte empezó colombia a tener sí más oxígeno más velocidad y aparece la capacidad individual para quien habla de la mejor jugadora del torneo vi todos los partidos en el pascual guerrero no los vi todos en armenia y seguramente la selección brasilera de fútbol pues tendrá su potencial es más tiene las goleadoras del torneo en primero y segundo lugar y tiene lógicamente jugadores de de muchas condiciones mucha capacidad pero linda caicedo es mortífera es todavía una niña jugando al fútbol centro de ramos la chica barroso que le dije que iba a ser protagonista del juego se le pasa el balón no lo rechaza y le queda a linda caicedo gambeta a gambeta viene se mete al área al área cuando sale la arquera correa se la manda al fondo de la red uno por cero minutos 17 24 segundos el gol de colombia trata de reaccionar el conjunto argentino pero más con punto de honor con fuerza con con ganas de meter en un arco a colombia y le da todos los espacios ha ingresado liana salazar por daniela montoya que se fue golpeada ellas hacen variantes también entre una chica delgada entre una chica soledad entre una chica cruz mayorga pero de intentones y en esos espacios la tuvo leisy santos para marcar la tuvo catalina en dos ocasiones la tuvo linda caicedo la tuvo la misma mayra rodríguez para hacer el dos por cero y tener tranquilidad y ellos reiteró con ese punto de honor la selección argentina tiraba centros al área a ver qué cazaban o si se equivocaba la arquera catalina pérez que tiene muy buena condición al final hay inclusive un tiro de esquina que llega limpio yorel y yorel y carabalí para el cabezazo del dos por cero también se va desviado sacan al minuto 44 el profesor nelson abadía a linda caicedo e ingresa diana ospina era para el aplauso porque ya el partido ya estaba prácticamente terminado aunque terminó con algo de nervios la tribuna con escasos 15 mil aficionados pensé que el alfonso lópez de bucaramanga iba a tener hasta sobrecupo como llama popularmente tiene un estadio para capacidad de 20 mil aficionados y solamente se acercaron 15 mil quedaron en deuda porque en cali lo permitido se llenó en armenia lo permitido se llenó o sea que quedaron colgados colombia al mundial nueva zelanda y australia 20 23 y a los juegos olímpicos de parís o sea que ahora se va por la moñona por el título el próximo sábado frente a brasil o paraguay cuál de los dos bueno sabemos que brasil tiene un potencial y que se va a deshacer fácilmente del seleccionado paraguayo y tendremos una final hipotéticamente hablando entre colombia y brasil para buscar un título porque no el primero en nuestra historia a través de tantos y tantos campeonatos que hemos existido porque siempre ha ganado 8 brasil y uno solo argentina de pronto nos toca a nosotros un campeonato más felicitaciones a nelson abadía a su cuerpo técnico a todo este plantel de jugadoras que lucharon incansablemente que demostraron capacidad individual y un juego de cuando había colectivo que había que hacerlo y también reitero de una entrega total por el color patrio y haciendo quedar muy bien en arbolando la bandera de nuestra selección y el fútbol femenino ojalá le coloquemos más cuidado por parte de la dirigencia del fútbol colombiano a esta gran selección y al fútbol femenino local para que tengamos muy buenas participaciones a nivel internacional felicitaciones colombia que viva colombia al mundial y a los juegos olímpicos